¡Suscríbete al canal! 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 ¡La Torna! Camino pañaná, la gente es medica Solo me voy a papay o beso, la gente es marica Si te vino ya, la gente es medica A la puta, cuando la vacío si no vaya a ganar La gente es medica, si camina pa' la juez La gente es medica, si camina pa' la juez La gente es medica, si camina pa' la juez A la puta, cuando la vacío Ahora sube el puerto, ahora sube el pueblo de la risa Me encanta, marido, saca el puto y la vida La gente de la mano, que ya no me lo sé que no se lo va a dar Con ti, la mano, como me da la mano Me descarta San Miguel, me descarta Coro, cuando va a correr, lo siento sopoya La gente es medica, que no está fuera tuya Para la puta, cuando va a seguir metiendo el tierra La gente es del electrico, la gente es del caballo Sin chimpes, ni comentarios Mi gente es de playa, a la mano, voy a ir No va a decir más que a usted sabe que no quiere La gente no se pide, que dice por la calle, por los altos Los niños que jodan, como te descargo Hacen como te descargo Niños que jodan, como te llamo Ya ves上面 por un rato bosses, te piezas Me descarta qubits, lo invito und tremendo Los niñas paces, que no se pide y es de Los niños que jodan, ni responders Los niños que jodan, como te descargo Los niños que jodan... Música ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!